Hey tú que me estás viendo, ¿sabes qué es esto? Lo sabes, sé que lo sabes Menos mal, porque no tiene nada que ver con este video Menos tú estás pendejo, ¿ok? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos A un video informativo que no va a ser demasiado largo Porque no hay demasiada información Pero de todas maneras, todos los lunes Siempre quiero repasar lo nuevo, sobre todo Sábado, domingo, y arrancando la semana Muy cortito, sin hacerles perder demasiado el tiempo Y luego de la noche, vamos a tener gameplay Vamos a arrancar con todas las animaciones Que se van a estar viniendo Ya los desarrolladores habían confirmado en el pasado De que, lo sabemos, en lo que es China Está saliendo apenas todo el tema del juego Un año después del lanzamiento global Allá por temas de gobierno, leyes y todo esto Los juegos tardan un poco más a veces en salir Y ahora están empezando a disfrutar de Godmobile Y por ello es que allá tienen Como que algunas otras cositas Que no tenemos en la global Pero los desarrolladores ya confirmaron Que en algún momento van a estar ligando todo Y va a ser un mismo juego Tanto el de China como el global Las animaciones de las recargas Ya es algo confirmado Que se va a estar viniendo Bueno, dicen que para la temporada número 13 Vamos a confiar en que va a ser así Muchas armas se van a ver afectadas Como están viendo en pantalla Sé que no es algo demasiado impresionante Pero a muchas personas este tema Les gusta y les llama mucho la atención El hecho de que van a ser incluidas dentro de poco El hecho de que van a ser incluidas dentro de las recargas Entre otras cosas importantes El cómic dentro del juego Muy pocas personas le prestan atención Vamos a decir que la mitad le presta atención Y la otra mitad simplemente lo lee de vez en cuando Y ya está Ya saben que a través del pase de temporada Del lado izquierdo tenemos una viñeta En el cual podemos acceder al cómic Que cada vez es más largo Y cada vez trae más información Lo bueno de este cómic Es que siempre nos da una idea De próximos personajes Próximas armas O próximas inclusiones dentro del juego Ahora, no digamos que el 100% De las cosas que salen en el cómic Van a estar viniendo Pero por lo menos el 80% De lo que figura allí Termina cayendo Por ejemplo La Kill of Bolt Que en una pasada edición del cómic Hace unas temporadas atrás salió Y luego un par de temporadas adelante Terminó siendo incluida dentro del juego Y en este caso estamos viendo Una P90 O lo que parece una P90 Sujetada por Ghost Y luego una RPG O una RPG Que bueno, ya sabemos que es un arma Las dos son armas muy populares No solamente en el mundo De los Shure Sino en el mundo de Call of Duty Yo creo que estas armas Estarían fenomenal Tenerlas dentro del juego Primero que nada La P90 A muchas personas le gusta Por lo fiable Y la gran cadencia De disparo que tiene Y la RPG Porque es un arma Que probablemente Los que les gusta como yo Tener de secundaria Un lanzacovete Pero que lo han nerfido Tanto que Es que si no le metes El cohetazo en la boca El enemigo No lo matas Una RPG Vendría fenomenal realmente A mi me gustaría muchísimo Díganme en la parte de abajo En los comentarios Que opinan Y bueno Cuando pueda llegar Probablemente en la temporada Número 13 O en la 14 Entre otras cosas También se confirma Muchas gracias a Tapiruco Que me mandó esta imagen A través del Discord Ayer hubo mucho movimiento En las redes sociales De China Y se confirma entonces Que ya va a estar llegando Que se había visto Hace un par de temporadas Atrás Este pequeño sensor De los latidos Que más o menos Nos va a estar indicando La ubicación de los enemigos Que estén muy cerca de nosotros Esto creo que va a ser Fenomenal A nivel competitivo A nivel estratégico Yo particularmente Lo espero con ansias Y la verdad es que Para temporada número 13 Sería una excelente edición Esperemos que sea así En caso de que no hayan visto Los videos de mis compañeros Youtubers O no hayan visto Mi video anterior También les coloco Muy rápidamente Lo que va a ser El mapa Noctown Que va a estar modificado En un ambiente Muy parecido A lo que vimos En Black Ops 4 Y que también por supuesto Creo que va a ser El pilar O el mapa pilar Relacionado a navidad De cara a la próxima temporada Que por supuesto Va a estar Entre finales de diciembre Y mediados de enero Hablando de eso También se indica por allí Que la próxima temporada Va a tener mucho contenido Pero que también se viene Lo prometido Por los desarrolladores Luego de todas las quejas De los jugadores A través de los youtubers Streamers Etcétera, etcétera De la optimización Los bugs Y todo esto Dicen que para la próxima temporada Van a estar atacando esto No lo quiero confirmar He estado intentando Buscar publicaciones A Reddit Que lo confirmen Pero aparentemente Va a ser así Incluso Cuando se venga ahorita La beta Dentro de la beta La idea de los desarrolladores Aparte de mostrar El nuevo contenido Que la beta Dicen que va a ser abierta Y que va a estar llegando A principios de diciembre También va a ser Buscando Optimizar el juego De cara a una próxima temporada Que va a traer Muchas cosas nuevas Ya veremos De todas maneras Que es lo que nos depara El futuro Y por último Pero no menos importante Se está llevando a cabo En este momento O creo que En próximos días Una oferta Para allá en China En donde Van a estar regalando Una skin preciosa Con animación épica De la M4 No creo que esto Va a estar llegando A nivel global Pero por lo menos Esta arma Seguramente va a estar Llegando De alguna u otra manera Sea paga Sea gratuita Evento Lo que sea Para nosotros Así que Esperemos que sea así Ya que muchísimas personas La utilizan O les gusta Tener una buena skin Para el Barrio Royale Y unos pocos Para el multijugador También recuerden Muchas gracias A mi gran amigo De Colmobile Barra Bajo Es en Twitter Que nos está recordando Y yo la verdad Es que ni me había dado cuenta Que todo el tema De la tienda de crédito Con las ofertas Va a estar durando Pocas horas Probablemente tengamos Creo que si no me equivoco Esta noche La última oferta Entre comillas Con algún tipo de lote Con personaje O algo así No me acuerdo muy bien Va a estar llegando esta noche Y con esto Cerramos entonces Todo el tema Del viernes negros Y las promociones No olviden Como si les gustó No olviden Volverizar el botón de like Nos vemos entonces En el video De esta noche Hoy nos vamos a tener directo Vamos a tener entonces Mañana De mañana Martes Hasta el sábado Síganme abajo Porque mañana Vamos a tener un torneo Regalando el lote Que salió la semana pasada Del viernes negro Con 10 cajas de gunso Y una scar Probablemente muchos de ustedes Van a querer ganarlo Disculpen que no sea un video Demasi impresionante Para estar todas las informaciones Que les tengo hasta este momento De todas las que estén muy pendientes Al canal Porque traigo muchísimo contenido Para esta semana Cuídense un montonazo Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!